Tú no estás en nada Tú no estás en nada Riyendo que la rumba mala era pa' gozar Y con tu ritmo malo no te encuentras en el laboco Tú no estás en nada Tú no estás en nada Y como tú creías que don José sabía na' Aquí está con su ritmo y te invita a descargar ya lo ves Tú no estás en nada Tú no estás en nada Si te vacilas en el vacilón Tú no estás en nada Ponte lo bueno no es lo peor Tú no estás en nada Con todo o te descargues mejor Tú no estás en nada Ponte a batilar, ponte a descargar mulata Tú no estás en nada Venga a gozar, venga a vacilar mulata Tú no estás en nada Tú no estás en nada En nada está, lo digo yo Tú no estás en nada Ponte lo bueno no es lo peor Tú no estás en nada Venga a gozar, venga a vacilar, venga a bailar Venga a vacilar, venga a vacilar, venga a vacilar ¡A la bombero! 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 ¡A la bombero!